¿Pasaste una mala noche y te cuesta empezar el día? Es momento de cambiar tu colchón. Puedes hacerlo de la manera tradicional. O puedes elegir comprar un Boxee. Sin tráfico, sin estrés y sin complicaciones. Lo recibes en la puerta de tu casa. Te llega en una caja y lo pruebas durante 101 noches. Si no lo amas, te devolvemos el dinero. Ingresa en boxeesleep.com y haz clic con tus noches perfectas. ¡Gracias!